Tenemos los datos que ha revelado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en torno a los casos del COVID-19 en esta jornada de viernes. Así termina la semana con 961 casos más, 961 positivos derivados de 2.315 pruebas. Son 342 mujeres las que están reportando esta enfermedad, 619 de género masculino, los que la reportan para cerrar la jornada con 961. Son los datos de las últimas 24 horas según la modalidad que ha optado el Ministerio de Salud. Veamos en los totales, tenemos ya al momento 27.619 casos confirmados. Así termina también la semana laboral con 22.454 activos, lo que significa un alto porcentaje todavía de activos en torno a la pandemia en nuestro país.